Oye, bueno, nos vamos lamentablemente a la agenda hoy día de seguridad y lo que está ocurriendo a esta hora son imágenes en vivo, entiendo sin editar, que llegan desde el centro de Santiago nuevamente un ataque, porque hay que decirlo de esa manera, esto no tiene otra calificación, de los llamados overoles blancos en la Alameda, en las cercanías del Instituto Nacional. Ahí está Antonia Kohler, esto se ha repetido, digamos, ya durante un buen tiempo. El colegio se encuentra, por supuesto, ahora cercado, está operando ahí el vehículo lanzaguas de carabineros, hay lanzamiento de, entiendo, de proyectiles, usted lo puede ver a esta hora. Ahora, está interrumpido el tránsito por la Alameda en ambas direcciones, además, en el cruce de Santa Rosa con Alameda se está preparando también el acto de la prueba, entonces, hay hoy día una dinámica distinta en el centro de Santiago y esto no hace más que agravar la situación de traslado y logística de quienes esta mañana están transitando por esa zona de la región metropolitana. Antonia Kohler está ahí, son imágenes en vivo y en directo, esto son secuencias visuales sin editar, y a esta hora ella nos informa desde ese punto de la región metropolitana. Antonia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, claro, como ustedes lo pueden ver en mis imágenes totalmente en vivo, esto es lo que está ocurriendo cerca de hace 40 minutos aquí, afuera del Instituto Nacional Carabineros, tratando, ¿no es cierto?, de también hacer un control de estos supuestos estudiantes, ¿no es cierto?, se trata mayoritariamente de lo que podemos nosotros presenciar, a esta distancia de lo que serían menores de edad, estudiantes del Instituto Nacional, pero también los que ya conocemos como overoles blancos, ¿no es cierto?, con cara totalmente oculta y en este momento, obviamente, para carabineros es muy difícil de identificar. La verdad es que las imágenes de ustedes lo veían, también veíamos también fuegos pirotécnicos, lo que se podía ver, que se podían tirar contra lo que ahora está pasando, carabineros, que está intentando, ¿no es cierto?, repeler a este grupo de estudiantes, teniendo en consideración que la Alameda ya se encontraba cortada en ciertas rutas durante la mañana, ahora, obviamente, esto a la altura de la Metro Universidad de Chile está ocurriendo en este minuto, así que claramente no pueden transitar los automóviles por este sector de la Alameda, y carabineros hacen, ¿no es cierto?, un tipo de despliegue por ambas partes de esta calle que tiene justo el ingreso y la salida de lo que es el Instituto Nacional. ¿Serán cerca de unos 100 estudiantes los que podemos ver en imágenes? Sí, no, lo que pasa es que, como la cámara tenía un cuadro muy cerrado, costaba, digamos, para quienes nos están viendo y para nosotros también, ubicar el tiro, digamos, de dónde estaba la cámara ubicada, pero ahora entiendo que estaba... ¿Desde la Alameda? Desde la Alameda, probablemente... Desde el bandejoso de la Alameda, sí. Claro, desde el otro lado, y ahí, bueno, vemos claramente que la situación está muy compleja en la puerta del Instituto, digamos. Oye, José, decir además que protesta en el Instituto Nacional ha habido desde que volvieron las clases, pero me da la impresión que las de hoy son particularmente violentas porque están usando bombas molotov, están usando fuego artificial. Ahora, el lanzamiento de los proyectiles, sean bombas o lo que sea, no tengo idea, botellas, no tengo la información clara, pero hay lanzamiento de proyectiles evidentemente, vienen desde dentro del edificio, el edificio está cerrado, vemos ahí que, por ejemplo, están sacando, digamos, una suerte de vallas, no sé si es del edificio del Instituto. El portón de entrar al Instituto Nacional, que es ahí el medio de esa calle, se nota que está abierto, porque van y vienen, se repliegan, salen y se enfrentan con los carabineros, pero sí, yo creo que hay que hacer el punto de que están particularmente violentos hoy estos muchachos que protestan en el Instituto Nacional. No sé si serán del Instituto Nacional todos, no sé, siempre está esa pregunta. Yo creo que la mayoría puede ser, pero las últimas protestas no habían sido tan violentas como esta que se están viendo hoy día, la mañana. ¿Se acuerdan que en el último episodio se encontraron panfletos, Antonia? ¿Han dicho algo, se han encontrado algún tipo de consigna durante esta mañana, algo que ellos quieran manifestar o la razón por la cual se están manifestando de esta manera? Aquí en este momento no, pero sí ayer durante la tarde se veían algunos panfletos que estuvimos, no sé, durante el reporteo también investigando con respecto a un mochilazo estudiantil para este 1 de septiembre. A 72 horas de su plebiscito, vamos, claro, era coming con Alamea, pero a las 12 del día. Entonces esto también hace presumir que probablemente esto comience ahora durante muy temprano la mañana, pero se vaya a extender durante la jornada y como también ustedes lo comentaban en estudio, claramente se ve también mucha violencia de parte de este grupo que ingresa y sale constantemente del Instituto Nacional, lo que también llama mucho la atención porque sabemos que hay personas encapuchadas. Es que no es posible, discúlpenme. No es posible, yo entiendo que el director o el rector pierda el control, que el municipio a lo mejor pierda el control de lo que pasa en la calle, porque obviamente no hay opción, digamos, de controlar el entorno, pero de que utilicen las instalaciones del Instituto Nacional me parece que ya es suficiente. O sea, el municipio que es el sostenedor del colegio, la alcaldesa Hassler, no sé, el rector, qué es lo que tenga que decir, ya no pueden seguir diciendo hoy, por favor, que nos pillaron de sorpresa. O sea, aquí hay una orgánica, hay una logística, hay incluso un código, porque los overoles blancos hoy día son un código de algo. Y está bien, puede pasar, nadie es infalible, ninguna autoridad es infalible, todas las autoridades son falibles, pero esto se ha repetido demasiadas veces. O sea, entran y salen del Instituto, van a decir, ay, es que no son alumnos, no sé si son alumnos. Uno asume que cuando un joven entra al Instituto es alumno de ahí, sino que está siendo ahí, pero bueno, en fin, uno no podría, digamos, especular respecto de lo que está haciendo cada uno de ellos, ni quiénes son, porque no lo sabemos. Pero ha ocurrido demasiadas veces y creen que la opinión pública es tonta, digamos. O sea, si tú ves una imagen donde se está lanzando proyectiles desde el Instituto, tiene que haber alguna responsabilidad de la dirección o del municipio, algo tienen que hacer. O sea, no puede ser que esto ocurra cíclicamente y que todo sea una sorpresa cada vez que pasa. Además, quiero decir una cosa, porque, bueno, ahí está la información que Transporte Informa entrega a través de su cuenta de Twitter. Me pongo los anteojos, eso porque no veo absolutamente nada. Si me ayudan. Dice, ahora, lujo de Alameda, a las 8.28, al poniente es desviada por Miraflores, buses y Maquiver. A ver, continúo leyendo. Ah, no, ya lo sacamos de cuadro, pero la información de tránsito... Sí, del desvío de la... Del desvío. Oye, y lo otro para agregar, José, a lo que tú estás diciendo. No se puede entender todavía pensando... Ahí está, ahí, ya. Primero terminamos de leer este tuit. Y Maquiver, particulares debido a bloqueo de la vía en las afueras del Instituto Nacional, altura calle Arturo Prat, procedimiento de carabineros en el lugar. Me imagino que esta información va a ser constantemente actualizada para que la gente tome vías alternativas. Pero lo que te quería decir es que, además, aún no se entiende si es que hay alumnos adentro, docentes, etcétera, etcétera, que todavía los municipios no puedan actar como... Es que nunca se entiende. ...e ingresar. Nunca se entiende. Porque, efectivamente, esto es una dinámica que se repite una y otra vez. El actuar es el mismo. Nunca nadie puede decir quiénes son. Algunos son alumnos, otros no, vienen de otros liceos. Una cosa tan insípida, tan vaga, tan ambigua. Entonces, eso es reírse de la gente que utiliza... Y eso es peligro. ...hoy día esa parte de la ciudad. Es muy peligroso. Además, quería decir otra cosa. Estamos a 72 horas de quizá el proceso político más importante de la historia reciente del país. Con un proyecto constitucional que, nos guste o no nos guste, aborda el tema de la educación desde varios aspectos. Podríamos entrar a discutir cada uno de ellos, pero al menos se hace cargo de un problema. Usted verá si vota a prueba o rechazo. Pero al menos hay un intento de institucionalizar un problema que en su origen es muy legítimo, que tiene que ver con la educación. Y probablemente el presidente de la República, que salió a las calles a marchar hace muchos años y de ahí hace su carrera política, entiende el problema de base que hay aquí. Pero me parece de una irresponsabilidad y una falta de conciencia brutal. Y no me digan que son niños porque no son. Uno a los 17 años ya sabe más o menos dónde está parado, sobre todo el día de hoy. Entonces, hay un proceso político en marcha tremendamente importante. Hay gente que se ha sacado la cresta por el apruebo, otra por el rechazo. Hay gente que trabajó en esta propuesta donde hay un capítulo completo dedicado a la educación. Y estos mocosos vienen a dar esta señal, esta señal de caos. Me parece que es una irresponsabilidad total respecto a lo que va a pasar el domocoso. Aquí hay anarquismo, aquí hay nihilismo. Estos cabros, yo estoy seguro que no están, pero ni ahí con el proceso que estamos viviendo. O sea, me da la impresión de que aquí lo que quieren dar es una señal de que ellos quieren desestabilizar estos días que son súper tensos. Obviamente, perjudican a toda la comunidad del Instituto Nacional, unos pocos, porque ahí son muchos más los que quieren estudiar. Mira tú, además, al lado izquierdo, todos los almacenes que están ahí, todos los negocios completamente cerrados, sin poder funcionar. En estos días donde la economía no anda tan bien. Hay que entender hoy día, para que tengamos una visión más sinóptica. que cualquier cosa que ocurra en el país en relación al orden, desde lo más pequeño hasta lo más grave, podríamos pasar desde la situación de los overoles blancos hasta llegar a... Ayaitul. Ayaitul, a Contulmo, al... Cualquier cosa que ocurra respecto de la situación orden, del ítem orden, perjudica la prueba. O sea, es eso de sentido común. Entonces hay que ser tremendamente cuidadosos respecto de qué batallas damos y en qué momento las damos. Independiente de la opción que usted tenga, aquí ha habido un proceso de caos social que ha sido institucionalizado. Bien, mal, más o menos, cada uno resolverá el domingo. Pero la educación... Y esto, mira, ¿sabes lo que muestra esto? Creo yo, lo digo desde la mayor... Con el mayor de los respetos, pero una falta profunda de educación cívica. Escucha que hace falta la educación cívica hoy día. O sea, entiendo que ellos puedan tener reivindicaciones, que haya problemas de infraestructura, que haya violencia estructural del sistema. Uno puede debatirlo en materia de educación, salud, pensiones, todo eso. Pero hoy día hay una tremenda oportunidad de manifestarse el domingo respecto a cómo el país, en su mayoría, ha decidido canalizar este descontento. Entonces tú no puedes manchar este proceso porque no corresponde, porque requiere épica, porque requiere altura, porque requiere solemnidad lo que va a pasar el domingo. Y es además una propuesta constitucional que se hace cargo del problema de la educación. Van a decir bien, mal, más o menos. Bueno, eso lo decide cada ciudadano en su fuero interno. Cada uno tiene libertad de llegar a la UNE con este lapicito a decir si le gusta o no. Pero al menos hay una oferta que no hemos tenido en Chile en los últimos 30 años de cambiar las cosas desde un lugar, desde algún lugar. Y esa oferta, las ofertas se aceptan o se rechazan, ¿no es cierto? Pero quiero decir yo que también todos los grupos políticos, los movimientos sociales, desde los más adolescentes hasta aquellos que llevan más tiempo funcionando en el país, deben cuidar el proceso del domingo. A todos nos corresponde cuidar la democracia. Y lo que va a ocurrir el domingo en estos términos debe ser de lo más democrático que nos ha pasado en los últimos 30 años. Tienes toda la razón, pero yo creo, me sumo al pensamiento de lo que decía Roberto. Primero, yo creo que ellos no están ni ahí con este proceso, no están ni ahí con el proceso democrático, pero creo además que estos más profundos no se sienten parte tampoco, no les importa. Pero esto sigue funcionando de esta manera porque hasta el minuto no se ha encontrado la medida o el sistema de parar esto. Ellos saben que pueden ir a manifestarse violentamente tras tocar toda la normalidad de un día a lo que tú decías, Roberto, los comerciantes, la gente que vive en el barrio. Lo mismo los alumnos del Nacional. Porque lo pueden hacer. Antonia Kohler, anteriormente yo te preguntaba si se habían encontrado algún tipo de panfletos como la última vez que se manifestaron estos overoles blancos, tú me dices que en el día de ayer se encontraron panfletos, pero tengo entendido que también habían unas especies como de bidones azules. Sí, en ese momento están saliendo del Instituto Nacional porque como yo les contaba se están resguardando en lo que sería como el hall de la entrada, la salida del Instituto Nacional y la verdad es que de ahí mismo están tirando objetos incendiarios y eso también ha sido la tónica durante los últimos minutos. Además de que salieron con un tipo de pancartas que al principio nosotros pensamos que podía tener quizás alguna iniciativa, ¿no es cierto? alguna petición por parte pero en realidad era una pancarta plástica para poder encender el fuego, para quemarla y ahí es cuando salen también con un bidón azul que nosotros obviamente podríamos decir que tal vez era también algo para poder incentivar esto, pero Carabinero está ahí insistentemente y como ustedes pueden ver apaga cualquier momento en que quieran iniciar alguna barricada o también estas mismas molotovs directamente que se están tirando desde el interior del Instituto Nacional como ustedes pueden ver. Dime, la imagen es fuerte, la imagen es mucho más violenta que la vez anterior. ¿Tú que estás ahí en el lugar? Hay gente, la gente se está resguardando. ¿Cómo está la sensación ahora de ahí en la calle? Si me puede acompañar César con las imágenes nos damos vuelta, la gente está grabando. Eso es lo que pasa con la gente que pasa hasta ahora, que sale del metro. La verdad es que la gente está grabando a Carabineros, algunos obviamente están simplemente observando lo que está ocurriendo en el lugar o otros pasan como si la verdad esto no fuera algo que les llamara mucho la atención, pero en este momento la Alameda, ustedes pueden ver, está totalmente cortada y esta es la situación. Hay gente con niños con coche, también es importante mencionar que se lanzan piedras en este sector además de esos objetos incendiarios y sabemos que las piedras de repente tienen más trayectoria, lo que obviamente podría causar un accidente mayor, pero en este momento, dime. No, estaba pensando contra quién están además luchando, porque es bien ridículo, es bien absurdo todo esto. Yo no sé si uno se puede quedar en la capa informativa y decir, bueno, como dice Antonio, porque está ahí y nos informa de esta obra, también Carabineros desde su prefectura central nos dice lo siguiente, a esta obra se realizan desvíos preventivos en Alameda desde Nataniel Cox hacia el oriente debido a los desórdenes en la vía pública, prefiere rutas alternativas en sus desplazamientos. Pero también hay un trasfondo que tiene que ver con qué hay detrás de todo esto, contra quién pelean, quién es el enemigo de estos jugadores blancos. Cuando uno se levanta de esta forma, con lanzamiento de proyectiles, con botellas, utilizando instalaciones de un colegio, uno, bueno, dice, ok, aquí hay una herramienta, aquí hay un dibujo de lucha. ¿Contra quién están luchando? Contra el presidente de la república, contra el ministro de Educación, contra la sostenedora del colegio, contra la rectoría, contra ellos mismos. Entonces, insisto, hay que desagregar la lógica que hay atrás, porque si no tiene lógica, la verdad es que no es aceptable. Uno puede entender que hay ciertos espacios sociales donde se ha requerido la movilización ciudadana, incluso a ratos bordeando la violencia. Uno puede ver en procesos no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo. Pero esto, ¿qué es lo que es? Mira el guión. Bueno, ¿te acuerdas la última vez lo que decían los pancletos? ¿Lo recuerdas? Que era porque el presidente no había cumplido con su palabra con respecto a los presos políticos. ¿Recuerdas eso? Lo que decían los pancletos que estaban completamente mojados. ¿Ahora por qué? ¿Contra el presidente? ¿Contra el gobierno? ¿Contra quién están peleando? Primero no sé si lo que... Porque esa imagen la hemos visto con varios alcaldes de todos los colores políticos, o sea, con Alessandri, con Toá, con... No recuerdo si alcanzó a... a la VIN en algún momento, no lo sé, ya ha pasado tanto tiempo. Pero con todos los partidos sentados... Ahora hay una alcaldesa comunista. Con todos los partidos sentados en el municipio de Santiago esto ha ocurrido una y otra vez de la misma forma. Con diferentes presidentes, porque esta dinámica empezó, yo diría en Bachelet, Piñera 1, y de ahí se extendió con distintos ministros de educación. Entonces, hemos caído en una falta de lógica. Una falta de lógica. Ahora también creo, también creo que los medios de comunicación en eso hemos sido bastante ingenuos y no hemos abordado todas las dimensiones. Me encantaría conversar con uno de ellos. O sea, quiero saber qué piden, qué necesitan. Yo creo que aquí hay dos dimensiones de las protestas de los colegios emblemáticos en los últimos años. Una que es más articulada, donde se protesta, ha habido manifestaciones, yo creo que incluso en algunos casos justificadas, válidas, respecto de la infraestructura de estos colegios. Eso ha sido en los últimos cinco o seis años uno de los factores, de las razones que ha llevado a los estudiantes a protestar. Pero, hago aquí un cortafuego, una muralla. Aquí, yo en esta protesta solo veo anarquismo y nihilismo. O sea, simplemente yo estoy en contra de todo. No me importa nada. Claramente acá estamos cerca del plebiscito del domingo. Yo no había visto protestas tan violentas en los últimos días como las que se están registrando hoy día. Insisto, las protestas de hoy día en el Instituto Nacional son llamativamente más violentas que en días anteriores. Yo en esto escuchaba el otro día al rector, en el último episodio de violencia al rector dio varias entrevistas. La alcaldesa ha tenido su mirada, los alcaldes anteriores. Pero, ¿aquí se están usando instalaciones? O sea, ¿no hay ni un control en el edificio? Ni uno. O sea, cada uno entra si yo quiero entrar y ponerme un overol rosado y tirar cosas del... Nadie me va a detener, nadie va a cerrar las puertas. O sea, yo puedo hacer lo que quiera al interior de un colegio es que eso es lo que tiene un control. El sistema funciona así y ellos lo hacen porque saben que... La alcaldesa cuando estuvo acá dijo que se trataba de no ingresar a los colegios con carabineros porque podía ser sumamente violento para los que estaban... Y eso... Yo le diría a ella ¿y eso no es violento? Opino igual que tú. Además, perdón, el uso de la fuerza es legítimo de parte de carabineros. La constitución les entrega esa potestad. Por lo tanto, esto es lo ilegal. Entonces, que ahí no hemos perdido en el orden de las cosas. Lo hemos invertido. Entonces, hemos puesto al mismo nivel la utilización de la fuerza por parte de encapuchado o de borrero blanco con la utilización de la fuerza de parte de carabineros. Y no es lo mismo. Carabineros tiene el derecho constitucional a usar la fuerza porque tiene el monopolio de la fuerza tanto en el orden público, bueno, en el caso de guerra externa es el ejército, pero son actores que tienen un mandato. Ellos no solamente pueden, sino que deben usar la fuerza cuando lo requiera el orden público en este caso. Claro, porque te hago una pregunta. No es discrecional, no es como si la alcaldesa dijo, sí, en realidad. No, se está cometiendo un delito, además, flaglante, porque tú no puedes lanzar proyectiles de ninguna parte. Ya, es que ahora sí se están lanzando, lo que decía Antonia, que además de las bombas se están lanzando además estos botellones incendiarios. Bomba molota. Claro. Pero yo en este minuto, aclárenme, no sé si estoy equivocada, pero me imagino que hay en este minuto de docentes, ¿sí o no? Se supone. Por lo pronto. Los alumnos, directivos. Me escriben de un centro médico que está ahí cerca que los pacientes, un centro médico privado, no tengo que mencionar el nombre, pero los pacientes no se atreven a salir? Pacientes. Y tampoco hay algunos pacientes que intentan ingresar porque tienen hora tomada en la mañana y tampoco se atreven a entrar. No, tú te atreverías. No, por toda la razón. Toda la razón. Lo que te quiero decir es que vamos al fondo de esto, pero no nos quedemos solamente en la imagen, ni el... O sea, perdón, no hay... Mira, si el Che Guevara hubiese pasado por ahí le tiran una botella. No tengo ni una duda. O sea, a Raúl Castro también le tiran un... le ponen un... O sea, lo que te quiero decir es que esto no es político. Esto no es político. ¿No? ¿No? Es la apolítica, es la falta de deseo de organización social lo que vemos ahí. Y bueno, puede ser que la juventud divino tesoro, decían algunos, tiene una... Hay una... Hay una suerte como de impulso romántico de la juventud a rechazar todo lo establecido, que está perfecto, todos hemos sido jóvenes, rebeldes y tal, pero la sociedad no puede funcionar solamente por el impulso joven de cambiar las cosas de esa manera. Pero esto es... Esto es delincuencia. No, pero eso te estoy diciendo. Esto es violencia. Pero todavía ni tú, ni yo, ni Roberto, todavía no podemos entender que un establecimiento sea tomado los alumnos, docentes y directivos atrincherados adentro del establecimiento y nadie puede entrar al establecimiento. Yo todavía no tengo claridad con respecto a eso. Repito, lo que la alcaldesa decía es puede ser muy violento para los que están dentro que ingrese la fuerza, pero esto entonces va a seguir sucediendo una y otra vez hasta que esto no se pare y no se pare de una manera súper tajante. Bueno... O sea, los que están ahí tienen que vivir una y otra vez esto, los comerciantes que están en esa calle, el centro de salud que tú decías. O sea, ellos hacen y deshacen como quieren. Por eso que no tiene ni una lógica la discusión. Discúlpenme que sea políticamente incorrecto y a lo mejor este análisis le molesta a mucha gente, pero desde el fondo de mi corazón es lo que yo creo y no voy a mentir ni voy a decir cosas para que la gente diga, ay, qué lindo, qué comprensivos. No, ni una comprensión de nada. En cualquier parte del mundo donde se comete un delito entra la fuerza pública, digamos. O sea, yo no entiendo aquí cuál es el temor de hacer cumplir el imperio de la ley. Además, a puertas de un proceso político con un gobierno que ha intentado... O sea, mira, el gobierno ha cometido muchos errores. Yo no he sido especialmente amable con el gobierno, pero si hay algo que ha tenido el presidente Boich es especialmente ser abierto al diálogo y a empatizar en los procesos sociales. Entonces, no le hagan el juego a aquellos sectores refractarios a los cambios. Pero que a ellos no le importan el juego a los sectores refractarios a los cambios. Esto es muy funcional. Eso es lo que no logran entender estos overoles blancos que de blanco no tienen nada. Que esto que están haciendo es funcional, es utilitario, es útil. Lo va a usar aquel sector de la sociedad que no quiera ni moverse ni un centímetro, chiquillo. Le están haciendo el juego, le están siendo serviles a aquellos sectores políticos, sociales, que no quieren nada de nada, no quieren cambiar nada. O sea, ustedes no quieren cambiar nada y hay sectores que no quieren cambiar nada. Y en el medio está la gran mayoría de los chilenos que quieren una nueva constitución, no sé si esta precisamente, pero quieren una nueva, quieren un nuevo sistema de educación y ustedes están siendo serviles a aquellos grupos que efectivamente quieren mantener todo de manera tal y como está. Que es muy por lejos lo que quiere la prueba, muy por lejos lo que quiere el propio presidente. Entonces me parece que hay una estupidez supina, supina en esto. Oye, yo mira, sobre lo que decía la Carla y José respecto de qué hacer ante el origen de esto, porque estos chicos llegan en la mañana, se visten, se ponen los overoles, las capuchas, sacan estos bidones con parafina, con benzina, no sé, algún combustible para hacer las bombas molotov. Tengo varios amigos que tienen hijos en el Instituto Nacional. ¿Qué dicen? Porque todavía no hemos acusado a nadie. Y me dicen que efectivamente ellos entran a clase y de repente llegan los representantes de estos grupos violentos, qué sé yo, que se han tomado en el Instituto Nacional. Cuando tú dices llega, es que son parte del valencio. Llegan a la clase y le dicen, profesor, perdón. Y el profesor se hace a un lado y los tipos hablan, mira, ahora en unos minutos más vamos a iniciar una jornada de protesta, los alumnos que quieran acompañarnos pueden ir, si no, pero tranquilos. Y me cuentan que el profesor se hace a un lado y entran estos tipos y le hablan a los cursos. Nada de, a ver, pero espérese, usted no puede llegar y venir e interrumpirme en la clase, no, nada. Así, así tienen capturado el Instituto Nacional. Y luego ellos se visten ahí, se van a los baños, a vistas de paciencia de toda la comunidad, de los profesores, de los inspectores. Tenía que preguntar a esos papás, ¿los profesores y el director no actúan por miedo porque son parte? Por miedo, por miedo, pero si hace un tiempo quemaron la rectoría. Bueno, sí, ahora, digamos las cosas como son, estos no son los tiradores de Texas, digamos, que van a entrar con una automática, no, aquí hay, si la fuerza pública, si hubiese una convicción, si hubiese una convicción profunda en este y otro gobierno, no voy a personalizarlo en el presidente, no voy a ser el facilista que diga, ay, es que el presidente antes condenó, ya, ok, vamos a la radiografía de hoy. Ya, vamos. Si hoy día hubiese una convicción de frenar esto, se puede, si no estamos tratando con Osama Bin Laden ni al Zawahiri, esto no son, esto no es Al Qaeda, no hay, o sea, aquí hay grupos de resistencia bastante, eh, ¿cómo decirlo? a Mateo, como le gusta decir al senador Girardi, eh, o sea, no me vengan a mí a decir que un grupo de overoles blancos lanzando botellas ponen jaque al Estado Derecho, por, córtenla, córtenla, cuéntenle a otra persona un cuento, a mí no. habiendo un gobierno del Frente Amplio, habiendo una alcaldesa comunista, digamos las cosas como son, yo veo muy difícil que la fuerza pública entre al Instituto Nacional cuando hay una protesta, por la mirada que tienen en los sectores políticos de esta intervención. tú dices que no hay una acción concreta por la industria. Porque a esas personas que están en las decisiones de poder no les gusta la idea de que carabineros entre a los colegios Pero la alcaldesa, perdón, yo no estoy tan de acuerdo y no es que sea fan de la alcaldesa Hassler, para nada, ustedes lo saben, pero hay que ser justo, la alcaldesa fue capaz de llevar adelante un operativo de copamiento con carabineros en Meix, por lo tanto, hemos, después de que mataron a una periodista, después de que quedó la escoba. Sí, bueno, está bien, pero lo hizo, lo hizo a lo mejor modificando en parte lo que ella pensaba respecto a eso. Pero José, no hay que darse tantas vueltas, acuérdate cuando el alcalde Alessandri colocó a los carabineros de fuerza especial en el techo del Instituto Nacional que quedó la escoba y esos mismos sectores que ahora gobiernan, dijeron, pero ¿cómo es posible que entre carabineros en el Instituto Nacional? Está bien, yo no te estoy desacreditando, yo creo que tú estás en lo correcto, pero si nos quedamos en ese loop diciendo, bueno, es que como la alcaldesa es comunista o como el presidente antes, sí, hay responsabilidad en el pasado, por cierto que lo hay y podríamos, y hay que decirlo tal como es, con mucho respeto, pero hay que decirlo. Pero ante esta radiografía de hoy, 1 de septiembre, con un proceso político muy frágil, delicado, con la temperatura, además electoral, muy al límite, digamos, porque ha sido una campaña difícil de lado y lado, entonces, hoy día, al día de hoy, ¿qué hacemos? Sí, podríamos discutir cómo llegamos acá y ahí todos los argumentos que tú damos son válidos, pero... Déjame solo llegar a un punto que creo que es súper importante también en esta discusión, creo que también es válido poner los reparos a que entre fuerzas especiales, el GOPE, lo que sea, el Instituto Nacional. Si tú tienes un cabro chico en quinto básico, si yo tuviera un niño en quinto o cuarto básico, en el instituto, no, entrar en séptimo, ya, en séptimo básico, de lo más chico, en séptimo, octavo. Sé que no está participando, pero me dicen, ¿sabes qué? Va a entrar carabinero, fuerzas especiales con todo el Instituto Nacional. Me muero de miedo. ¿Puedo contestar honestamente? Perdona. Honestamente como mamá, yo me muero de miedo de que hoy día mi hijo está ahí en una sala de clases y nadie haga nada. También, por cierto. Eso a mí me asusta. Pero no te daría miedo que entren fuerzas especiales con todo al Instituto Nacional y está tu niño de séptimo básico. Oye, pero algo hay que hacer, perdona, algo hay que hacer. No puede ser que hoy día el colegio esté tomado. Pero también es un factor y varios papás me lo han comentado. Hagan lo que quieran. Supuesto, pero bueno, o sea... ¿Habrá alguna manera, algún protocolo? En la otra mirada. En la otra mirada. No, entiendo tu mirada, pero si tú me preguntas a mí yo te respondo honestamente. Yo quiero que hagan algo. O sea, estos tipos actúan así porque saben que nadie va a hacer nada. Los carabineros pueden llegar hasta ahí. Absolutamente. Entonces ellos hacen y deshacen. ¿Quiénes son? ¿Todavía hay con José? No sabemos. Oye, parece que la cosa se ha calmado un poco, Antonia Kohler. Vamos contigo de inmediato para que nos cuentes cómo está la situación, si sigue carabineros ahí o no. Sí, en este momento sigue carabineros en el lugar, pero ustedes pueden ver que han sacado las sillas desde el Instituto Nacional para poder hacer un bloqueo en la entrada, donde nosotros veíamos que en un momento ingresaba y salían. Claro, no, estos estudiantes ahora tienen, no es cierto, bloqueada la entrada con sillas. Bueno, ahora están sacando una bandera de color negro. Desde aquí no podemos ver si es que tal vez lo están usando para poder tapar o si tal vez tienen alguna consigna. La verdad es que en este momento es muy difícil llegar a esa conclusión y lanzan cosas desde el interior del Instituto Nacional. Carabineros permanentemente no se ha movido desde que ha empezado esto cerca de 40 minutos y ahí debe llevar esta situación así, pero la verdad es que ahora la gente por ejemplo está transitando por las calles al frente del Instituto Nacional. Ustedes pueden ver que va caminando la gente para poder pasar a la avenida siguiente y lo que sí los locales que se encuentren en este lugar debieron bajar las persianas. Nosotros conversamos con algunos de ellos que claramente no quieren obviamente hablar a la televisión por miedo a represalias, los estudiantes están al frente, ¿verdad? Pero sí, bueno, claramente ahora la gente que va pasando no puede comprar en sus locales, no pueden atender porque debieron bajar persianas debido, ¿no es cierto?, a la violencia que veíamos recién en imágenes. También un poco acostumbrados, dicen, a esto que ocurre, sabemos, con cierta cercanía de días, muchas veces a la semana, pero la verdad es que hasta el momento se ve claro, están los estudiantes dentro del Instituto Nacional, están en la reja, de verdad, deben ser cerca de unos 60, 70 incluso. Nos encontramos con otro estudiante que venía ingresando, pero a clases, y se sorprendió, ¿no es cierto?, con estas imágenes que nosotros mostrábamos, sin entender mucho la verdad cuál era el afán de sus compañeros o tal vez cuál era la dinámica de esta manifestación, de esta agresión a carabineros y ahora directamente están totalmente cerradas las puertas del Instituto Nacional. No sé si ustedes alcanzan a ver en la imagen, pero salen lo que son las patas de la silla, ¿verdad? y ahí siguen metiendo mesas, sillas incluso para poder hacer el bloqueo de lo que es el ingreso al Instituto Nacional. Es que es absurdo, ¿no? Es que no podemos seguir en la misma dinámica hablando insensateces, no, no lo digo por ti, lo digo a nivel país, a nivel país, esto es colectivo, no es contra, bueno, a veces yo hablo insensateces, muchas veces, la verdad, pero en esta oportunidad me gustaría decir lo siguiente, ¿contra quién es todo esto? O sea, están bloqueando la entrada sin que nadie vaya a entrar. Entonces, esto es una apuesta en escena, eso es lo que quiero decir, esto no son resistentes sociales, pues los resistentes sociales reales, cuando uno revisa la historia latinoamericana, a estos pendejillos, le diría yo a que se fueran a leer un libro de historia, de cómo han resistido, digamos, los movimientos sociales reales, políticos, incluso la guerrilla colombiana, las amenazas, porque esto es un festival de jugar a ser el revolucionario, o sea, ¿qué significa eso? Si saben que los carabineros no van a entrar, no lo han hecho, entonces, bloquean el paso y ponen las sillas para qué, con qué objeto, si saben que nadie va a entrar al colegio sin que haya una autorización expresa. Esa es la señal de toma, esa es la señal de toma, poner la señal. Pero, ¿y de toma de qué? Si lo único, oye, si no se dan cuenta que los únicos que han perdido en toma son ellos mismos, o tú crees que al resto de los estudiantes hoy día, los estudiantes de tal o cual colegio particular privado han perdido en algo, ¿en qué ha cambiado la educación desde que estos señores se han puesto un velor blanco? Por favor, que me diga que han ganado, porque cuando me diga que han ganado, bueno, podríamos entrar a discutir, pero hoy día, en estricto rigor, la educación pública es peor de lo que era hace cinco años atrás. y la única oportunidad que hay para modificarla en alguna dirección se podría producir el día domingo, eventualmente. Y ellos están poniendo, digamos, un verdadero obstáculo a lo que va a pasar el día domingo, porque la gente que está mirando esto, ¿qué análisis hace? ¿Qué ve un indeciso si prende la televisión y ve esto? Yo diría que hay inseguridad y que no se hace nada por controlar. Esto genera resistencia al cambio. Hay que ser más estratégico en la vida. Oye, ¿y para qué, según tú, es esta puesta en escena? Yo creo que hay varias alternativas. Uno, o están siendo utilizados por adultos, lo cual no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas al respecto, de que efectivamente que hay grupos de personas que están, que son antisistema y que han logrado permear la educación pública, en parte. Y que no quieren nada. Y que por ellos, como decía Yaitul, fíjate, juntando las cosas, como decía Yaitul en las grabaciones de la PDI, Yaitul decía que prefería a José Antonio Kass que al señor Boric. Entonces, cuando la gente haga el análisis, el primer análisis, decir, bueno, es que el señor Boric, en las grabaciones de Yaitul queda clarísimo que el presidente de la República y el señor Yaitul están dándose la espalda. O sea, por alguna razón, ese tipo de resistencia, el de la CAM, no quería a Boric en la moneda o prefería al otro señor Kass, por alguna razón. Aquí pasa igual. Aquí pasa igual. Desde otro lugar, por supuesto. Pero lo más seguro es que aquí hay intereses que no tienen que ver con los estudiantes, pero de mantener un conflicto vivo permanentemente. Y perdón, perdón, estamos en una mesa de análisis. No me van a afundar por esto, ¿verdad? O sea, yo puedo decir lo que pienso, estamos en un país libre, esto es una democracia, eso es lo que yo pienso. Estamos en una conversación tratando de entender algo que, como tú decías, tal vez no tiene lógica, pero tal vez hay los argumentos que están dando. En una primera mirada, perdón, en una primera mirada, en una primera mirada, a mí esto no me parece lógico, con un gobierno que tiene a su cabeza a un hombre que se hizo personaje político en la calle y luchando por los derechos de la educación. Y por protestas estudiantiles. Entonces, ahí tú tienes a un gobierno que debería contar con la simpatía de aquellas personas que luchan por una mejor educación pública. Obviamente, ¿no es cierto? Porque si hay alguien que está comprometido con la educación pública es el presidente de la República. Uno puede cuestionar los métodos, uno puede cuestionar los métodos, pero no, yo tiendo a pensar y creo firmemente que el presidente de la República cree en la educación pública. Por algo está donde está, por algo llegó donde llegó. Ahora, que él tenga métodos que a lo mejor yo, tú o él no comparte, bueno, podríamos discutirlo. Pero nadie podría decir que hoy día estamos en un gobierno que no cree en la educación pública. Esa es una primera mirada. Segundo, el proceso constitucional que se hace cargo de un elemento fundamental como es la educación en la democracia moderna. Insisto, podemos cuestionar el método, podemos decir no, lo que dice la propuesta constitucional respecto a la educación no es lo mejor para el país, por supuesto, cada uno puede tener su opinión. Pero nadie podría decir que no se hace cargo del desafío. Tienes toda la razón. Vamos a seguir haciendo este análisis pero vamos a volver con Antonia porque estás con últimos antecedentes, Antonia. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros hemos estado acá desde que comenzó casi todo esto. Usted lo ha podido ver en vivo las imágenes y ahora hace pocos segundos vino el camión de la basura a hacer lo que es literalmente retirar parte de la basura que habían sacado algunos estudiantes para seguramente prender una barricada. no han podido porque Carabineros los ha detenido en todo momento pero, bueno, vino el camión de la basura, recogió estas pancartas que yo les contaba que habían sacado para quemar y se retiró. Entonces, también estamos viendo una situación bastante, por decir, por lo bajo, extraña porque, claro, los estudiantes salen, primero prenden barricada, luego Veroles Blanco, ahora viene el camión de la basura a limpiar lo que pareciera ser el campo de batalla y hasta mañana acá afuera del Instituto Nacional y ahora en este momento los estudiantes del interior con, como yo les decía, ¿no es cierto?, esta señal de toma como se podría llamar con esta silla. Ahora ponen una tela pero la verdad es que no se puede alcanzar a leer desde el punto en donde nosotros nos encontramos y sabemos que acercarnos puede ser algo más peligroso pero algo de rebelión podemos leer hasta acá una de las últimas palabras es que estamos desde como un lado lateral porque ellos están colgando esto desde el frente de la puerta del Instituto Nacional entonces cuando esta tela se mueve por el viento yo puedo alcanzar a leer algo como rebelión y voy a hacer todos los esfuerzos por seguir entendiendo ese cartel para poder entregarles más información porque la verdad es que es esta situación bastante claro analizable en el sentido de que la gente va caminando por el lado está pasando por afuera el Instituto vemos que esto ya se tranquilizó pasó el camión de la basura hace pocos minutos la lameda sigue cortada entonces es como como un contexto un ambiente que se está viendo en este momento en el centro de Santiago pero la verdad es que sí mucho más mucho más objetivo por delante dime si no bueno mientras tratamos de ver lo que dice el letrero ahí se ve el lienzo pero lamentablemente está de costado como nos contabas tú bueno agregar además que tú estabas en la zona céntrica en la zona del centro porque estábamos reporteando los cortes de tránsito que van a iniciarse luego en la zona céntrica de Santiago producto de los actos de cierre de campaña particularmente esta tarde noche va a ser el cierre de campaña de la prueba en Santa Rosa con la Alameda que es más o menos cerca del lugar donde están ocurriendo estos incidentes deben ser unas 5 o 6 cuadras por lo tanto 5 o 6 cuadras por lo tanto ya iba hay unos cortes de tránsito ahora está cortada la Alameda en la arteria que sube ¿no es cierto? por lo tanto se empieza a complicar el tránsito también en la zona más en el cono más urbano de Santiago la parte más céntrica de Santiago y se ve una complicación ¿qué información tienes tú desde ese punto de vista? porque tú estabas viendo eso cuando te topaste con estas protestas del Nacional sí, serán de hecho en la Alameda con San Francisco es donde se encuentra el desvío ya está instalado el escenario para poder hacer esta cierre de campaña que se espera cerca de las 6 y media de la tarde acá en Santiago Centro por parte de la prueba por parte del rechazo van a estar reunidos en el parque metropolitano en el anfiteatro Pablo Nerúa a las 7 y media entonces obvio que es un día muy especial sabemos que es un día importante sobre todo de cara a lo que ocurrirá el día domingo y claro son esas calles las que se encuentran en este momento con desvíos hablábamos de la Alameda hacia el oriente desviada por San Isidro pero cerca de las 5 de la tarde también se esperan nuevos desvíos para poder empezar a preparar todo este cierre de campaña que yo les decía comenzará cerca de las 6 y media entiendo sí, mira hay algo muy importante que yo creo que también debe marcar la discusión pública y que tiene que ver con la narrativa los hechos son muy importantes pero lo que se dice de los hechos también es muy relevante porque los relatos que se asocian a lo que ocurre finalmente terminan imponiendo una perspectiva cuando uno ve algo y lo interpreta esa interpretación cuando se hace muy 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 masiva termina siendo una verdad casi revelada con la narrativa con la narrativa Gracias.